Música Entonces ahora ya veo el problema, yo si te había lo mirado y la gente estaba pidiendo a sagritos que lo expliquen Pero la revocación es temporal, todavía no va a vivir en carpas, entonces tenemos que mirar más allá Música Paso número uno, ya Carlos, el gerente, ellos buscarán entre hoy y mañana, donde va a estar el lugar Paso número dos, conseguir las 100 carpas para el lugar Paso número tres, hay que buscar el dinero, porque tenemos que mandar a hacer las casas prefabricadas de las 100 Y simultáneamente estamos buscando un terreno de Chavimoche, ojo que de Chavimoche o del parque industrial Que tengan las condiciones y puedan estar a las 100 familias Ya teniendo el terreno, ya nosotros como gobierno regional, comienza la última etapa La gestión para que el gobierno, vía sus programas, haga su casa Tres cosas, seguimos arenando, seguimos enrocando, esto es el ubicante, tres cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!